continuamos en el mango ya finalizó ya la fiesta ya le hicimos fiesta ya terminó la fiesta del mango que nosotros tenemos un costumbre que decimos bienvenidos amigos suscriptores pero suscriptores vaya y suscriptores también suscriptoras y hay amigos que sólo se meten a vernos bienvenidos los amigos suscriptores 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 bienvenidos amigos suscriptores y amigas suscriptoras que nos miran y por y los que nos han suscrito también bienvenidos que sólo nos regalan ahí no quiero saludar a marlen y de canadá marlán y marlán y marlán toronto toronto llega el saludo de renia alexander en vivo y en su pantalla para marlen y saluditos sociales para ella turcios también también para mí este y la basa sí como ya cada ratita en la fatigada y que le hicieron pues deber y la holga yo como voy a tomar agua allí y me viene meses después y vine aquí y ya no la dejó para acá con el teléfono pero se fue calladito si él no dijo nada hasta aquí le hace como quien dice yes como si la estuvieran viendo como que dije yes man friend que quiere decir eso aquel que es traductor de inglés mira o sea que está como quien dice poniéndose de pierre y nai vamos primero fíjate algo milagroso eso que ella está tomando está reclamando hasta los ciegos que chaves vamos a ver que tal no es que las cosas le gusten vamos pues no es que también pues que tal está en una depresión y ella piensa que está feita y que todo que tal pues si no te voy a dejar mira vos no sos fea no es que te voy a dejar para arriba vamos pues ah quien fue y que pasó que te nos desapareciste te nos fuiste no sos fea vos arregladas veate que ya tiras plantas veate vos no porque estabas en depresión pues si porque podías estar en depresión porque estabas en depresión distracción y que pasó pues nada porque así de repente te nos perdiste y que pasó que donde está que guau y que guas y que guas y que pompón y que terentén y que terontón nada y los bichos me dicen mira mire mire ya está y los otros venimos a ver aquí que pues si el contenido el y que pasa pues no 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 la madre les dijo que te vinieramos a decir que vos no es fea que que la verdad pues este oiga 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 cierra si por si estabas en depresión o en algo oiga oiga ese perfume lo conozco mire como le ha gastado mire como le ha gastado no me lo gasten a ver cuanto va a dejar de caro eso y ustedes gastándoselo tampoco es y y y y Juan me había gastado Juan le echa Juan le echa le echa le echa en la boca ese culo no es malo y que pasa pues Holga ah no ve mira pues y que va a salir Es que ya venía arreglada, pues. Sí. Es que ya venía arreglada. ¡Ay, me estoy con la espinilla! Nada, lo que pasa es que tengo que ir a hacer algo importante. Pues, ¿cómo que si lo que vas a ir a hacer? O sea, ¿cómo que si? ¡Ay, ya ni sé qué decir por qué! Es raro mucho a la mañana. No, no, me arreglo así, digamos, porque todos los días me arreglo. No, hoy es un día muy, muy especial para mí. Ahí está, ahí está. Ahí está el contenido. Ahí está el... ¿Usted ya tanteó, Mariana? Yo ya voy cayendo. Sí. Y por eso yo me estoy poniendo así, lástima que vestido no traje, porque me iba a traer uno, pero... Algo coqueta me está poniendo. Y iba a traer esa nariz, pero nada, 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 sí, todo un modo. Pero la carita me va a pinta, la carita. Así me tienen que querer. ¿Por qué no lo decís de veramente, papá? Bájate. Ay, no, es que no puedes, es un secreto. Es un secreto. Que tu mirada y la mientas, sentimientos. Sí, es que lo que pasa es que... ¿Quieres saber qué voy a ir a hacer realmente? Sí, eso no es Jorge. Ay, ¿cómo me tiré? Solo en esa pandeadita que has hecho, ahí está. No, papi, no quieres, no. No, porque no vas a poner bravo, mejor así, para la vida. Hoy te tengo un sublime encuentro con una X persona. Sublime encuentro con X persona. Sí. Es tóxica a personas, porque la X es tóxica. No pase, no pase. Tóxico, es súper tóxico. Y pues voy a encontrar con el amor de mi vida. ¿Qué crees? Sí. ¿Qué pasa? Yo por eso me he puesto así como que... Lástima, qué rumbo. ¿Qué piriznay te has puesto? Se va a ir a encontrar con el amor de... A vierte con el amor. ¡Será! Pero, pero veas. ¡Será, bicho! Que no, yo te lo iba a ir a trero, que vos te iba a llevar. Sí, veinte, veinticinco tablitas. No, pero... ¿Y mi pisto? ¿Qué? Agarre la moto y vaya. Todavía está, todavía está. Uy, papá. Que el pisto ahí anda. ¡Damas, caballeros! La Olga se va a ir a ver con el papi. ¡Cómale! ¿Y se está poniendo? Y me digas, ¿qué para ese que te estás arreglando? ¡Bien rica! ¿Va a empezar a arreglarse entonces? No, hombre, ella se arregló, René. ¿Terminó de arreglarse? No. Yo pensé que... Tienes que me voy a poner un juzgito en el pelo para no ir así, toda la brujita. La brujita dice ella. Dice ella. ¡Ella! Le quiere dar a la brujita. ¡Está chula! Ya le puso la mano a la brujita. Aquí, bueno, pueden ver. Aquí lo ves por aquí al lado. La Olga le hacía aquí, le ponía la mano aquí, va. Y él, raro. Y él, raro, donde él ya no se la puso, la dejó aquí. La Olga la agarró y la puso. ¡Ahí, raro! ¿Qué sí, raro? ¿Cuándo me lo voy a ir a traer? ¿Le voy a echar gracias a los montes en la cadena? Gracias a mí en la cadena. Estoy haciendo bastante gasolina. Y, este... ¿Qué otra cosita le chequeé? ¡Pero eso va a ser más adelante! Quédemele los frenos, clípeemele los espejos, que ande las luces exactamente. El casco está bien. El casco tiene que estar ahí en la nube. Pero eso va a ser más adelante, yo ahorita me tengo que ir. ¿Más adelante? Vale, por allá, Rene. No, que más te fue. O sea que Rene ya no va a tener que hacer. Él va a venir por sus propios medios. No, es que sí vas a ir. Pero ahorita me voy porque ahorita tengo algo más urgente que hacer. Vaya pues. ¿Cómo se quiere ir a VR te vas? ¿Con él? No he dicho nombres, pero... ¿Pero te vas a ver con alguien? Pues con alguien, pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Con quién? Te echaste los siete machos vos. ¿Te veo? ¡Ah, sí! ¡Uh! Allá va la Olga a verse con el amor de la vida de ella. Y ahí espera a nosotros, los dejo como quien dice. ¿Qué pasa? ¿Qué sí? ¿Quién será? La vamos a seguir. La seguimos. La vamos a seguir. Entre la maleza. ¿Ah, y se va a ir a ver usted también con él? No solo con él también. Él. Qué original. No, sí. Vamos a tirar de malo. Vamos a ser espías aquí. Vigiándolo. Solo de aquí. ¿Para llegar a la bordo? ¿Qué espías más bonitas? Ahí estamos. Por si es enemigo con quien voy a ver. Trabajo. Hora de pensar. Hora de entretenimiento. Y a la María también entre tú. ¿O con la Yese ir viendo? Sí, yo chistando las locuras de usted. No, no, no. Agárrenlo René de un solo aquí. René, aquí. Véngalo aquí y hágale la señal. Tal vez le dan el tetunti a usted. Va a ponerla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¡Es vivo! Pues sí, mucho, pero yo ya quedé pensativo. ¡Aquí anda! Hasta allá se jueve. ¡Ay, no! Está vigiando con quien dice que... El diablo con el melón. ¿Y será? ¿Será sandía? ¿Será sandía? ¿Será sandía? ¿Será sandía? ¿Será sandía? ¿Será sandía? ¿Será melón? Pero miren pues mucha voz. Pero será René que va a verse con... Ay, no, René que tal me confunden. Con el muchacho. Pues sí que dicen, vamos. ¿Cómo? Ay, ya la logran, René. No la logran, a ver, René. Yo no lo veo. Va a poner la sombra, eh. Pero a ver si con Estuardo no creo. ¿Cómo va a venir Estuardo? Pues sí, eso por eso les digo yo. Es cierto que puede venir en la moto. Sí, pero ¿cómo lo van a dejar pasar? Ah, pero ¿quién más puede ser el amor de la vida y no el es? Pues sí, vamos. Que no los conozcan. Que no los conozcan. Más abajo creo. Nosotros sí le podemos pasar a ella al ave, pero como ella no lo va a dar. No puede haber un caminado más... Más al cero. No, hombre, ya agárrenle las cosas en serio, mucha voz. Miren, piensan que yo no quisiera ir porque a mí me da pena. ¿Qué tal los hallamos que están dando haciendo trompitas? Ella no lo va a ver que nosotros vamos a estar ahí. Creo. Al ver que ya las cosas pasen de lo debido, nosotros vamos a irnos aquí. Ay, bien, pues si quieren, vamos. Vémonos, caldendo. Vamos, vamos a echarles esa misión, entonces. Invitando a los amigos suscriptores que vean el próximo. Venganse ustedes también. Vamos, caldendo, vamos a estar ahorita matochando. Tal vez nos van a poner un gran leñazo en el... Venganse ustedes también, porque nosotros le vamos. Vamos, Mariela. Vamos, pues. Vamos. Vamos. Ay, mi chavo, pero a mí hasta el cuerpo me tiembla. Lo vamos a ver del próximo. Cuatro decimóc. Amé?